Hola, soy Carmen de la Jara, cantadora flamenca de Cádiz. Y estoy aquí para ver si hacemos un recorridito por Cádiz donde yo empezaba, todas mis cositas. Estoy aquí con mi madre en casa, que es la de ustedes. Yo me llamo María Teresa de la Jara, soy madre de Carmen de la Jara, una hija ejemplar y cantadora la mejor del mundo. Ay, Dios mío, de mi alma, no me lo digas. Y ella es una madre como no hay otra. Claro. Mamá, ¿me va a dar permiso que vamos a ir a dar una vueltecita por los sitios que yo empezaba a cantar las peñas flamencas? Te lo doy rotundamente. Ah, muy bien, guapa. Venga, pues vámonos, ¿no? Nos vamos a ver si hacemos una cosita bonita por Cádiz. Vamos a ver si hacemos una cosita bonita por Cádiz. Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos. A la una nací yo y a las dos menores... ¿A ver quién nos encontramos aquí? ¡Hombre, mis amigos! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué pasa! ¿Cómo estáis? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No lo oí yo! ¿Qué pasa ya? Mi primer guitarrista. Mi primera palmera. Aunque falta Ani Pina, Ani Larrizo y Conchi. Y este aquí es Juanseal, va a contadarte. Bueno, ¿qué es? ¿Qué pasa? Aquí estábamos, esta peña de Juanito Villar, que fue la primera vez que actuamos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Nos conocimos cuando estabas en la calle Pericón? ¿En la calle Pericón de Cádiz? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y el primer concurso que yo hice también lo hice contigo? Sí, sí, sí. ¿En la Peña de Alegría? En la Peña de Alegría, en la calle Paragoza. ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Y no hemos ido así, tío, no, Manolo? Todos en el sitio. Con tus 600. Y todos los niños metidos en el 600. Es verdad. Todos los niños. Vaya a cantar y a la tocar, iba ella, Manolo y todos los niños en el 600. Y todos los niños. A doblar 600. A doblar 600. Llevamos a una feria. Tardábamos mucho, pero llegábamos. Es un buen rato que íbamos a... ¿Verdad? Y hemos ido a muchos sitios. ¿No hablo? He moído. Y después con más coches. Y después con más coches, pero... Más de 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años, pero a muchos sitios. Nos hemos pasado muy bien, ¿verdad? Nos hemos reído mucho, la verdad, con los niños y a muchos sitios. Pero está. La verdad es que sí. ¿Ya llovió un poquito, Carmela? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo tengo los niños ya de 30 años. Los niños de 30 años, mire tú. Los niños todos chiquititos. Claro, claro. Mi Manolo, mi Rocío. Claro que sí. Y muchas buenas huelgas que hemos estado. Y muchas comidas. Y muchos sitios. Buenos días. Buenos días. Bueno, pero mira, lo hemos vivido, ¿no? Claro. Qué buscó. Protocolo. Bien, lo hemos vivido. Para mi, lo hemos vivido, ¿no? Hay que ver un síndrome, donde no salieron? La verdad es que síndrome, cuando salieron tu casita, no se puede encerrar, 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 no se puede. Y hasta el mar, si se lo oye la campana doblando Santa María y los bitanos llorando, Santa María. Y ahora Manolo, ¿qué es? ¿Ya no toca la guitarra? Ya la guitarra, ya con los micros. Ya dejamos los micros. Ya con los micros. Seguimos en el mundo flamenco, pero sin actuar yo, sin actuar los demás. Yo me lo he querido. Claro. Vamos a la juventud. A la juventud. Aquí, cuando sea algo, aquí es un monstruo. ¿Digo? Esto toca, que es una maravilla. Es maestro y profesor. Maestro y profesor de guitarra. Oh, bueno. Bueno, a vos un cantecito, ¿no? Venga, un poquito por alegría. Vamos a la juventud. 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 La gracia de la bahía y los sonetes de la perra, la gracia de la bahía, se canta por alegría, que la cosita de mi tierra, se canta por alegría, que la cosita de mi tierra, los marineros niños cuando navegan, aireja sus corazones, ay, si en puerta tierra. Candelaria es mentira, la vida es Santa María, candelaria es mentira, y por donde corre la gracia, ay, que más grande es el mundo entero, por donde corre la gracia, que más grande es el mundo entero, ay, que tu amor te rendía, te estás besando, la mar que se va luego, pa' San Fernando, pa' San Fernando vivo, pa' San Fernando, ay, que tu amor te rendía, te estás besando. ¡Ale, ay, la bariña! ¡Venga, bariña! ¡Ale, ay, tu Carmela! Bueno, aquí estamos en esta preciosa peña de Enrique el Mellizo, esta mítica peña, y tengo aquí, ¿eh?, al lado mío, pues, unas personas muy importantes, como es mi marido, el presidente de la Peña, Pepe Silla, un tesorero, relaciones públicas, Juan José Alba, Dieguito, que es el mejor palmero del mundo, si te aprecias, a mi primera palmera, como es Mari, la de Manolo Celta, y yo quería, nada, preguntarle ante todo, Antonio Benítez, que, ¿tú te acuerdas de cuando yo canto aquí la primera venta? Me acuerdo que llevé, estaba aquí embarazada, a cantar un balcón, a Candelaria y al Saita. Y es verdad. De mi primer niño, sí, es verdad. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo hacía la Federación Provincial de Peña, por lo que está el Peña Provinco. Siempre estuvo bien a dos veces. Y fue el primer concurso nacional de eso, que nos llevamos una sesita al mundo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y tú, Pepe, qué? ¿Qué te acuerdas de alguna cosita que te acuerdes de mí? Que también está la vida. Pues sí que me acuerdo que tú me confundiste cuando llegaste aquí a la Peña, ya que yo era el presidente. Y te dirigiste a mí como presidente de la Peña. Y... Mira que yo soy Carmen de la Jara, y me gustaría participar un día con la Peña. Y me digo, Carmen, mira, yo no soy el presidente. Yo en aquella fecha era el tercero, precisamente. Ah, yo te iba a presentar al presidente. Ah, yo quería que tú eras presidente. Y yo, no, no, no. El presidente es... Entonces llamé Antonio, ya que es Carmen Sánchez de la Jara, que es un aficionado al cante y tal y cual, y que tiene mucho interés participar en algún momento dado en la entidad. Y entonces ya os puse en contacto, y tú eras muy tímida. Y sigo siendo yo. Eras muy tímida. Y entonces ya os puse en contacto, y a raíz de aquello, pues ya tú entraste en la Peña de Llenum, y ya empezaste a funcionar. Digo. Vamos a preguntar también a este pedazo de guitarrista, ¿qué tiempo llevas tú conmigo ya? Bueno, bueno, nosotros nos conocemos de toda la vida, desde que yo era chico, que era, bueno, yo era un seguido de Carmen de toda la vida. Y nos conocemos desde el mundillo, ¿no?, de cuando ya estaba empezando. Lo que pasa es que ahora unos cinco años, así que estoy trabajando contigo, he ido a muchos sitios con ella, he aprendido mucho también tocando con ella. Y nada, hemos grabado, bueno, grabé con ella un disco que ha sido premiado, disco del año de Flamenco, y estamos preparando otro y ya está, ya está aquí. Vieja ciudad, amarte mi destino, y lo demás, ya no importa. Bueno, pues yo preguntarle a Manolo que cuántos días llevas conmigo a mi marido. Porque... No sé cuántos, y los que te quedan. Y los que te quedan. Sí, hemos hecho mucho, hemos recorrido toda España, parte extranjera. En coche no, en coche en España me la patea de lo que a pan. Y gracias a Dios, pues, en el local, me he ido a... Muchos ratos buenos, algunos malos, pero son los menos. Algunos mosqueados. Algunos mosqueados. Se equivocan mucho. Bueno, pero se equivoca, se equivoca cualquiera. Se equivoca, cuando entra por el programa de postal Madrid, no veo también, como tenéis en el centro de Madrid de la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni el jefe, ni el doctor, ni el... Ahí no hay... Ahí le va a hacer. Sí, y espero que sigamos con sus años unidos. Toda la vida al lado mío, ¿eh? Y todo lo que yo soy, pues, la verdad es que se lo debo a mi familia. Porque yo que sacrifica cosas y hay. ¿Sabes? Hay una anécdota que está presente aquí, me gustaría recordárselo a Mari, que la primera vez que tú te presentaste a un concurso nacional que fue de Patenia, quedaste clasificada, y yo la tenía todavía también, no tenía coche. Y Mari nos llevó en un seíte, que por cierto nos dejó allí, y después estuvo aquí una familia mía recogida. Buenas internas, buenas internas. Y tampoco se sale del pueblo y dice, tan chico el pueblo. Nada más que habíamos hecho otra, ya nos estábamos saliendo de Patenia. Y es que Patenia es muy bonito, ¿eh? Toda la familia de Manolo. Bueno, vamos a decirle aquí a un palmero veterano que lleva conmigo muchos, muchos, muchos años. ¿Cuándo fue la primera vez que tú viste conmigo? Debo, ¿qué te acuerdas? Un solo seis años ahora, ¿no? Que yo llevo contigo. ¿O más? Yo llevo por lo menos cuatro discos grabados contigo por ahí. Con Guido Ibañi fue el primero, ¿no? Que grabamos en Sevilla, en el central. ¿Quién pasa y calza? Y de ahí para acá vamos, hemos grabado por lo menos cuatro discos. Y un corao, y una sirena, ahí están hablando de amor, y los peces fueron destinos, y el más buen quien los casó. Y un corao, y una sirena, ahí están hablando de amor. Ya esperaré que me recoja en mi puerto de papel. Ya esperaré con la impaciencia que domina una mujer. Ya esperaré de un nuevo alba. ah y un nuevo y y y como persona y familia y yo que me rodeo como buena gente eso que lo sabe ya todo el mundo que yo me rodeo como buena gente a mi me gusta rodearme de gente cabal o no bueno pues nada vamos a hacer una cosita no aquí estamos en este pedazo de peña la peña de cana de cana enrique el mellizo venga vamos allá a ver la papilla a ver la papilla a ver la papilla a ver a ver a ver a ver a ver volve a ver la te pegué Te pegué en cuatro tiros, ya un pie, te pegué en cuatro tiros, si yo te vengo, regreso por la tarde, así que no te pides una tira. Fierrecita, primo, de morrería, allá en tierra de morrería, y yo tenía una niña, ocho, de la morrería, allá de la morrería, hay huevo en el buzón. ¡Ale! 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 ¡Vamos a la... Hay pajarillos tríos, caminando, 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 soquita de la olla, un llamo de frío, de la noche, no quiero, regreso por la tarde, así que no quiero. ¡Ale! 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 Un latito trigueño, ay, 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 ni los sultanes, ni los sultanes, ni los sultanes, con una mona recta, me quedé una noche entera en un garaje con una mona recta. Iba yo a cantar, de volver a Villamartín, y ahí me quedé en medio de la carretera a las 3 de la mañana, vestí de flamenco, colazón, pañuelos, y con una mona nos metieron en el sillón, hoy se grababa como el furgo, antiguamente los jugadores se daban con el balón, aquí se señalaba el cordón, hoy el flamenco está muy moderno, está muy bien, Carmen, es verdad. Las megafonías son muy buenas, antes era una mesita muy chiquitita para la boja, y parecía que me acabo la cómbola, y hay muchos sitios en megafonías. Yo desde luego me alegro que haya acogido y que haya llegado hasta donde ha llegado, ¿no? Porque este reconocimiento que se le ha hecho al flamenco ya se le tenía que haber hecho hace muchos años, claro. Porque el flamenco es conocido mundialmente, y además el flamenco tiene una cosa tan especial, que como es sentimiento, aunque sean en países extranjeros, cuando se está cantando, como se siente lo que está cantando, pues se le transmite al público, y lo entienden todos. Música Matrimonio de la Humanidad ¿Toma y toma que toma? ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, aquí estamos en esta peña, como es la última peña, aunque sea de las primeras, que yo empecé, porque yo empecé en las tres, la verdad, pero como es la última peña que vamos a grabar por ahora, que no sabemos si grabaremos algún día más cosas, pues vamos a hacer un tanguillito con este fenómeno que hay aquí, con todo el arte, la peña flamenca de aquí, de la perla, y vamos a hacer un tanguillito aquí con... ¡Venga! ¡Ole, niño! ¡Ole! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Ole! ¡Venga! ¡Ole! ¡Ale! ¡La urea del clínica, ale! ¡Ale! Esta la pobre mi suegra, la madre de Dios está, con esta nueva bomba que hasta la curva le desagrada, Son tan grandes los efectos de este motivo daño Que se mueren las personas, lo mismo que los papeles Me gusta un amigo mío que respire mi hermano Que da con mi cada punto, a la de tu cuenta Y si le caen, cuándo es tu En que me veo, me sé casi de tu vida Y si le roza la coronita En que me diga, cuándo es tu vida Hay que meter todas las cosas que ese tío ha descubierto Ya que el que meta la pata, se encuentra en un muerto Que le sirva de progreso, hasta el poder de nacido Que yo no pago la bomba, me pide que si se rode Que yo no cambio la bomba por un labrillo de si se rode Que yo no cambio la bomba por un labrillo de si se rode Y su flamenco Y su flamenco Que bien, hija, que bien Ahora nos vamos para Japón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!